Música Jura que no te hiciste falterán Júramelo Te lo juro Júramelo Ya la oyeron Ella lo dijo No se hizo falterán Pero yo sé que nadie Se lo va a creer Pero está espectacular Te operaste el miércoles El miércoles 6 días No 5 días hace 5 días ¿Cómo te sientes? Estoy maravillosamente Te lo juro Estoy muy bien Estoy muy contenta de estar aquí ¿Y te sientes bien? Sí, los primeros días Tú sabes que es normal la molestia Pero ya a medida que van pasando los días Que van pasando los días Y además que yo no he estado acostada Ni un momento Yo creo que eso también ha sido Lo que te ha ayudado Claro Para recuperarte He estado caminando de poquito a poquito Tomando agua y haciendo movimiento Ajá Y entonces estoy cada vez mejor Y además dándote los masajes Que eso es importante Eso es súper importante Ahora cuéntame Damos que tú que estás aquí en la casita Desde el primer día Desde el día que te operaste Sí Cuéntame cómo es el día a día Cómo es la rutina aquí Cómo tú ves el servicio Cómo te tratan A ti y a todas Y a todas Y a todas Bueno, la verdad que el servicio es nivel Dios Es 10 Y nos atienden súper bien La comida me encanta Las chicas son, bueno, fenomenales Todas Y siempre están al pendiente Completamente de nosotras Y eso es muy importante Porque claro Cuando no estás O sea, te acabas de operar Y todo Necesitas unos cuidados Y yo creo que aquí Sí tienes esos cuidados ¿Me entiendes? Claro Porque yo siempre digo Y le digo a las personas Que no conocen My Cosmetics Que viven lejos O las que conocen My Cosmetics Pero viven aquí Pero no tienen quien las cuide A veces el amor no basta Porque a lo mejor puedes tener a tu mamá aquí Que tu mamá te quiera mucho O estar ella contigo en tu casa Pero no tienen los conocimientos Porque no tienen los conocimientos A veces lejos de ayudarte Lo contrario Así mismo es Yo creo que aquí está muy bien Porque O sea, te cuidan Súper bien Todo Completamente Y a veces las personas No tienen el tiempo Cuando, o sea, la familia ¿Me entiendes? Cuando te va a cuidar o algo Yo creo que aquí De verdad Yo se las aconsejo A todas que viven lejos Que vengan para aquí Ahora cuéntamelo Mosque Con los masajes ¿Cómo te ha ido? Ay, espérate El primero Fue un poquito doloroso Pero cuando terminé el masaje Para mí fue como un alivio Te lo juro O sea, sentí como un alivio Increíble Y al segundo también Hoy me ha dado el tercero Creo Sí Y la verdad que cada vez Mejor Me veo mejor la piel Me veo todo Yo estoy encantada Yo que me miro al espejo De lo que me miro al espejo Y para mí El dolor no existe Claro que sí Claro que sí Porque además cuando uno se ve Esas curvas Que te quitaste todo lo que te molestaba Tú dices Tú dices vale la pena Vale la pena Vale la pena De todas maneras Mira El primer día te sentías malo Al segundo día te sentías mejor Después al tercero te sentías Y así Tienes que pensar Que cada día te vas a sentir mejor Yo me siento cada día mejor Y estoy loca ya por Empezar a estrenar ropa Y estrenar así Toda esta cinturita Porque yo Esta cintura Yo la había perdido Y me estabas contando Que ahora El problema es que todo Te queda grande Todo me queda grande Y ahora voy para una talla menos De faja Porque ya vas por la Esta es la S Ajá Ahora voy por la XS El miércoles Me van a poner la más pequeñita ¿Sabes? Y cuando te vayas de aquí ¿Con cuál talla te vas a ir? Yo no sé Yo no sé Pero yo estoy contenta Entonces toda la parte de aquí Toda mi ropa de España Todas son anchas ¿Sabes? No Todas anchas Todas anchas Y entonces ahora Yo me pongo la ropa Y veo que me sobra Me sobra todo Bueno pero ahora ¿Sabes qué? Ay con ese cuerpo De perros Ahora yo estoy ¿Qué es un cuerpo Me hay que asumir eso? O sea por aquí atrás Por aquí No, no Yo estoy feliz Y nos cambiamos todo El vestuario Que también eso es rico Yo voy a cambiarme todo Yo estoy loca Porque llega ese momento De cambiarme todo Y voy a ponerme esos vestiditos Y yo antes no me ponía Vestidos así Apretados Ay ahora lo que nos espera Dios mío Por las redes Es todo exhibiendo el cuerpo Ya tú sabes No tengo que lucir Y prepárate Los bikinis Los bikinis Y los modis Y los modis Ay Dios mío Estoy loca por eso Ahora tienes que comprarte Todo eso Antes de que te vayas Para allá por España Claro que sí Tengo que comprar todo eso Todo nuevo Cuando te sientas mejor Tienes que ir al mall Y ya tú sabes Sí Le dije a una amiga Que me llevara al mall Para ir ya comprando mi vestidito Porque no tengo Ahora sí para ponerme Todo me queda muy grande Ya Y entonces ya voy a empezar Con mis apretaderas Bueno y tus amigas O tus amigos allá en España ¿Te han visto? ¿O todavía no te ha visto? No yo tengo Yo lo tengo muy en silencio Lo tienes reservado Lo tienes reservado Para dar las sorpresas Entonces ¿Qué les recomendarías tú A todas esas mujeres Que se Que las aguanta el miedo Yo siempre digo Que el miedo es lo peor Que uno puede tener Es horrible Es horrible Porque entonces Cogen miedo A operarte Cogen miedo A cambiar de trabajo Cogen miedo A coger un avión ¿Sabes qué pasa? Que las personas Se sienten miedo Porque le dan Se le da mucha cosa Y salir de su zona de confort Y no se atreven A algo más Miren mami Yo que he venido Desde España Desde hace Nueve horas Diez horas Me he venido aquí Sola A hacerme esto O sea Si yo no he tenido miedo De verdad No tienen que tener miedo Tampoco ustedes Porque están en las mejores manos Se los digo yo Bueno Tampoco has venido sola Viniste sola Pero no has estado sola No, sola No, estaba acompañada Por todos ustedes Por todo el equipo De My Cosmetty De verdad Pero me refiero a familia ¿Sabes? Claro, claro Yo sé Que mi madre me decía ¿Pero cómo vas a ir? Tú sola para allí Que no estoy yo ¿Y tu madre dónde está? Y mi mamá está Y mi gente de allá de España ¿Cómo vas a ir? Que mira Que ah Le dije no Que yo me voy Ustedes no me van a quitar a mí la idea Y eso es lo que ocurre muchas veces Que las personas Le quitan la idea Sí, sí, sí A otras personas Sobre algo que quieren hacer Porque Ya sea Cortarse el pelo Ya sea que cambiarse el color de pelo Cualquier cosa Todo, todo Todo Por eso yo Yo en ese sentido Soy una persona muy Así Muy cuadriculada Cuando a mí se me mete una cosa Yo la hago Y no intento que las personas Me influyan O sea Yo siempre me guío por mí Claro Eso es lo mejor Yo también Siempre me guío por mí Claro Por eso Por eso estamos aquí Por eso estamos aquí Aquí en My Cosmetics Y si quieres estar como la mosca Y que ve a ver que está Con un cuerpo perroso Y lo de atrás La gente va a decir Mira Mira Ella dice que no se hizo Fertrán Ella lo dice Yo lo voy a preguntar a Jeff Tú pregúntale Tú pregúntale Pero lo de atrás es Lo de atrás es Impresionante Tremendo maltero ¿Tú te acuerdas que yo te lo dije? Sí Te dije Cuando te hagas la lipo Todo el mundo va a decir Que te hiciste Fertrán Así mismo es Ustedes no se queden atrás Vengan para acá Y es facilito La casa es una maravilla Aquí te dan desayuno Almuerzo Comida Te ayudan a bañarte A la noche Si necesitas cualquier cosa Te ayudan tus pastillas Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo se hace aquí En My Cosmetics Surgery Y en la Mansión de la Recuperación Así que lo único Que tienen que hacer ustedes Es marcar un numerito 10 numeritos Que son los 10 numeritos De la felicidad 305 264 9636 Y cántalo Para que se te pegue 305 264 9636 My Cosmetics Surgery 305 264 9636 Apurate y llama 305 264 9636 274 265 266 455 266 288 299 298 309 Gracias.